¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Asignatura Geografía. Manifestaciones culturales en América y Europa. Aprendizaje esperado. Valora la diversidad cultural de la población de los continentes. Énfasis reconoce la diversidad de manifestaciones culturales de la población en los continentes América y Europa. Recordemos, una manifestación cultural es una manera en la que expresamos nuestra cultura. Por ejemplo, la música, la danza, la literatura, la pintura, las artesanías son manifestaciones culturales. La diversidad cultural se compone de dos palabras, diversidad y cultura. La diversidad es un conjunto de varias cosas, parecidas o diferentes. La cultura es el conjunto de ideas, tradiciones, costumbres y conocimientos de alguna población. Entonces, la diversidad cultural puede ser entendida como el conjunto de culturas de los diferentes países de nuestro planeta que se distinguen por el lenguaje, la vestimenta, la gastronomía, costumbres, su arte, religión, música, entre otros. El continente americano es un continente muy grande y probablemente uno de los continentes más diversos. Realicemos un viaje por algunos de los lugares de nuestro continente. En el estado de Chiapas existe una fiesta que se conoce como la fiesta de los parachicos. Se lleva a cabo del 4 al 23 de enero de cada año, aunque tiene raíces de pueblos originarios, está dedicada a tres santos de la religión católica, San Sebastián, San Antonio Abad y el Señor de las Esquípulas. Durante todos estos días se realizan diferentes danzas, se usan vestimentas típicas y se ofrecen platillos y bebidas tradicionales. En el marco de esta gran fiesta participan los parachicos, que son patrimonio cultural de México y del mundo. Esto se debe a que danzan por todo el pueblo a manera de ofrenda colectiva y van cargando las imágenes de los santos y hacen paradas en cada templo o casa con imágenes religiosas. Durán seis días, danzan desde la mañana hasta el anochecer, realizando diferentes recorridos en todo el pueblo incluyendo un día en el panteón para danzar a sus muertos. Ahora hagamos un recorrido por Santo Domingo en República Dominicana. Esta ciudad fue fundada por el hermano de Cristóbal Colón y la llamó la ciudad de Nueva Isabel, pero un huracán destruyó todo, así que años después el gobernador Obando reconstruyó completamente la ciudad, decidió reconstruir toda la ciudad y desde entonces recibió el nombre de Santo Domingo. El centro geográfico era una plaza mayor, que es la plaza de armas, y alrededor se dispusieron todos los edificios importantes, los del gobierno, los militares, los religiosos y los civiles. Ahora viajemos hacia el sur del continente, a Perú. En pantalla estamos observando imágenes de Machu Pichu, su nombre quiere decir Montaña Vieja, en Quechua, un idioma originario de Perú. Machu Pichu se encuentra en la vertiente este de los Andes centrales, en la zona sur de Perú. Se le conoce como Santuario Histórico de Machu Pichu y también es conocida como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, igual que la ciudad maya de Chichen Itza que tenemos en México, en el estado de Yucatán. En Ecuador existe una tradición ancestral, es la técnica del tejido, que se transmite en el hogar mediante la observación y la imitación. Se trata del tejido del sombrero toquilla, que se elabora con las fibras de una palmera que crece en las costas de Ecuador. El tejido del sombrero puede durar de un día hasta tres meses, de acuerdo a su calidad y a su forma. Como esta manifestación, existen muchas en el continente americano. Ahora, vámonos a Europa. Le toca el turno a Italia. En este país veremos algunos sitios que son centros históricos de ciudades como Florencia, Siena y Nápoles y zonas arqueológicas como las de Pompeya y Agrigento y villas como la de Adriana en Tívoli. La villa de Tívoli fue diseñada por el emperador Adriano y es un lugar de descanso. En ella decidió pasar sus últimos años de vida este emperador y desde ahí gobernaba el imperio romano. Se componía por más de 30 edificios que representaban una pequeña ciudad. En lo que respecta a Francia, hay que tener en cuenta que existen grandes catedrales, como en la capital de Francia, en París, la catedral de Notre-Dame. Como pudimos observar, en el mundo hay una gran diversidad cultural. Recuerda que la diversidad cultural enriquece y es importante conocerla, pues todas las culturas son valiosas y merecen respeto. Asignatura Valores. Entre más picos alegres, mejor la canción. Aprendizaje esperado. Plantea sus habilidades personales aprovechando su alegría y agrado hacia compañeros y amigos para establecer lazos de amistad. La alegría es una de las emociones básicas que nos ayuda a desarrollar el bienestar propio. La alegría no solo nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, sino también para establecer lazos de confianza y amistad. Hay muchas maneras de expresar nuestra alegría. ¿Cómo reaccionas cuando pasa algo que te provoca felicidad? Cada persona tiene diferentes razones por las que se pone feliz y cada uno tiene diferentes reacciones. La alegría genera sensaciones de confianza y comprensión de los demás. Es decir, se comienza a sentir empatía con los demás y de hecho por eso también se forman las relaciones con esas personas. Compartir la alegría con los demás es uno de los mejores regalos de la vida y tiene muchísimos beneficios el hacerlo. Fomenta la sana convivencia, motiva la generosidad y fortalece la amistad. El reto de hoy. Escribe una breve historia de trabajar en equipo y cómo esto ayudó a acercarte más a tus amigos. Escribe también qué fue lo que lograron juntos, todo gracias a la alegría de colaborar y apoyarse. Asignatura Ciencias Naturales, la biodiversidad y la extinción de las especies. Aprendizaje esperado. Analiza el deterioro de los ecosistemas a partir del aprovechamiento de recursos y de los avances técnicos en diferentes etapas del desarrollo de la humanidad, recolectora, cazadora, agrícola e industrial. En esta sesión conoceremos, compararemos y describiremos cómo era la biodiversidad en la época en que existieron los dinosaurios y cómo es actualmente, así como las causas y consecuencias principales de la extinción de las especies en ambas épocas. Observa con atención las siguientes imágenes. Es un tiranosaurio rex y un centrosauros, de esos había en Cahuila, se les conoce como dinosaurios con cuernos. Estos animales, por su gran tamaño, debieron de haber comido mucho. Actualmente la vegetación es distinta y los dinosaurios ya se extinguieron. Las imágenes son representaciones del medio ambiente y la biodiversidad del pasado, que las científicas y los científicos reconstruyen a partir de evidencias como los fósiles, que muestran cómo era la época de los dinosaurios. Todos estos datos se conocen gracias a investigaciones en las que se estudian los restos y las evidencias de los dinosaurios. Esta evidencia es estudiada por los paleontólogos. Hay también quien se dedica a la geología. Son parte de equipos de expertos que estudian los fósiles de los insectos, plantas y dinosaurios que se han encontrado a lo largo de la historia. Gracias a esos estudios, los geólogos hacen reconstrucciones y representaciones de cómo es que vivían o cómo se alimentaban, su tamaño, su aspecto físico e incluso se ha podido averiguar la causa de extinción de algunas especies. Esta es una imagen de un amonite y debe de tener entre 70 millones de años. Es un pariente de los pulpos y de los calamares. La siguiente imagen es una réplica de un dinosaurio pico de pato que fue hallado en el estado de Coahuila. Hay evidencias que señalan que los dinosaurios se extinguieron porque un meteorito cayó hace 66 millones de años en la región de la península de Yucatán al sur de México. Aunque muchos dinosaurios se extinguieron por esta causa, otros quedaron vivos. Pero poco a poco, gradualmente, esos dinosaurios que quedaron vivos se fueron muriendo porque el entorno se destruyó con la caída del meteorito. En el ambiente ocurrieron cambios y muchas especies desaparecieron o redujeron su cantidad debido a que no había las condiciones para que sobrevivieran porque el impacto del meteorito provocó la formación de una gran nube de polvo que impidió el paso de luz solar y las plantas no podían realizar la fotosíntesis, es decir, el proceso por el cual forman su alimento. Entonces las plantas fueron desapareciendo y no había que comieran los dinosaurios herbívoros. Entonces los dinosaurios herbívoros fueron muriéndose y los carnívoros pues ya no pudieron alimentarse porque ya no había dinosaurios los cuales ellos pudieran comer. Como estas especies, en la actualidad muchas están desapareciendo, pero no por la caída de meteoritos, sino por el uso indebido que damos a los recursos naturales y por la caza de algunos animales. El reto de hoy, anota en tu cuaderno lo que aprendiste en la sesión de hoy, escribe alguna idea de cómo crees que vivieron aquí los dinosaurios o algún ejemplar de la megafauna que haya llamado tu atención, coméntalo con tu familia. Espero este video haya sido de tu agrado, gracias por tu atención, no olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho querido y querida alumna, hasta la próxima.